Tengo un beso en reír, pero eso no me gusta Yo no soy bonita, tampoco hermosa Ahora trato de cantar, pero nadie me escucha Yo no soy bonita, tampoco hermosa Dime por qué soy así de horrible Qué debería hacer para poder sonreír como lo haces tú Estoy molesta, porque no puedo ser bonita Yo he hecho la culpa de mi horrible apariencia A este espejo roto No me mires más No me gusta cómo me siento Ahora solo quiero esconderme Ahora quiero escapar Este mundo es una mentira I think I'm okay And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don't lie to my face Stay with me, I'm pretty I think I'm okay And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don't lie to my face Cause I know I'm ugly No, no digas que tú me entiendes Mi corazón feo y retorcido puede llegar a resentirse No me hagas hablar No soy la adecuada para ti Tu mirada fría se clava en mí como si fueran espinas No te acerques más No te acerques más No quiero tu preocupación Quiero irme lejos de aquí Quiero poder gritar Este mundo es una mentira I think I'm okay And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don't lie to my face Don't lie to me, I'm pretty I think I'm ugly And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don't lie to my face Cause I know I'm ugly All alone I'm all alone All alone I'm all alone Lo más bonito es el calor No hay nadie a mi lado All alone I'm all alone I'm all alone I'm always all alone All alone I'm all alone I'm all alone Lo más bonito es el calor No hay nadie a mi lado No hay nadie a mi lado No hay nadie que me abrace No hay nadie a mi lado I think I'm ugly And nobody wants to love me Just like her I wanna be pretty I wanna be pretty Don't lie to my face Tell with me I'm pretty I think I'm ugly And nobody wants to love me You like her, I wanna be pretty I wanna be pretty Don't lie in my face Cause I know I'm ugly I wanna be pretty